Del 28 de noviembre al 2 de diciembre estarán abiertas las inscripciones para Nexo Cesar 2022, un espacio para emprendedores. Así como la tuvimos el año pasado, fueron más de 700 emprendedores de todo el departamento del Cesar. Este año la vamos a hacer. La feria más grande que se hace no solamente en el Cesar, sino en toda la costa, la tendremos otra vez nuevamente este año con todo, con gastronomía, con el tema de todos los servicios, también de artesanos, de artistas, de libros. O sea, en esta feria caben todas las bellezas del departamento del Cesar. Vamos a tener danza, vamos a tener música, vamos a tener todas las presentaciones culturales, vamos a tener las empresas de turismo del departamento del Cesar. Nuestro turismo y nuestra cultura viene creciendo a gran escala y aquí en Nexo Cesar vamos a tener todas esas vivencias de todo el departamento del Cesar. Vamos a tener invitados a nuestro departamento hermano La Guajira. Así que bienvenidos todos. No tienen que pagar absolutamente nada. Es totalmente gratis. Solamente tienen que venir y traer sus productos. No pagan por impuesto, no pagan por inscripción. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.